El PCP requiere establecimientos 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 Y establecimos conexión Eso se llama establecimiento de conexión En este periodo En este periodo En este periodo En este periodo De conexión Sin este paso previo No puede haber conexión No puede haber transferencia de datos Por lo tanto A continuación ¿Por qué no es la línea? Porque básicamente Es un paquete mínimo Que se envía En la petición ¿Cierto? Y después Se conoce como Handshake De tres días Uno, dos, tres Se fijan Uno, dos, tres Con eso Yo sé que Es una sección Estatista para empezar ¿Cierto? Para ahora Hacer la petición De los datos Entonces, la petición como parte de una maquina web, donde yo solicito una maquina izquierda Aquí viene el paquete de petición ¿Qué comando es? Jets Jets es una página index.asitmr ¿Qué es lo que viene a continuación? Son datos Quiere decir, viene la página asitmr Pero esa página viene por segmentos ¿Qué es lo que viene a continuación? La página viaja por la petición ¿A qué tal? Y por supuesto, vendrán también los reconocimientos ¿Ya? Y por supuesto, cuando la página hay intensidades, por ejemplo, el petición subida en casa de medio llega en forma completa, a lo mejor hay objetos que están incultados en esa página. Entonces, cada uno de los objetos se tienen que ir a buscar en forma que se entiendan. Es como una sesión. Entonces, ¿está claro? Una sesión Una sesión TSP Se tiene que establecer la conexión primero Vamos Luego Se están bien los datos Y finalmente Y finalmente, para terminar sesión Se envía Aquí se envía entonces, como vamos en un momento, que ya no requiero más datos Se envía un bit que se llama Fin Bien Y este entonces Se envía una CK A ese fin Una vez que le llega la CK El cliente entonces cierra la sesión Pero ahí está vulnerado también El servidor también tiene que cerrar la sesión Y también Tiene que tener un fin Y también tiene que tener una CK Para que el servidor también Cierra su sesión Pues en ambos temas tiene que ser una sucesión Cada uno cierra la cierra, ¿cierto? De forma independiente Con los paquetes Fin Que asocian Y ahí entonces tenemos Establecimiento de conexión Envío de datos Y cierra la sesión 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 ¿Ya? Ese siempre es así Al través del protocolo PSP Si usamos UDP Si usamos UDP No existe Sin esto de conexión No existe Cierra la sesión Solamente Los paquetes son Que trabajamos De forma individual Uno Y otra cosa ¿Ya? Así funciona Ok, entonces Yo les estoy colocando unos videos Que los están viendo Y después Les voy a colocar Ahora el fin de semana Me voy a ir colocando Las preguntas Asociadas a Dios ¿Ya? Ustedes van a responder Eso Preguntas a Dios Asociadas a Dios